Pompas El amor es vano, empeño, sombra mágica de un sueño que disipa al despertar Pompas ricas de colores, de matices, seductores del amor Las pompas son pues deslumbran cuando nacen Y al tocarla se deshacen como frágil ilusión Esperanza de una hora, bella flor que se evapora con el sol canicular El amor es vano, empeño, sombra mágica de un sueño que disipa al despertar Mi ilusión, sombra fue Con una dicha embriagadora que adoré Con una rosa que a la aurora muerta ayer Corazón, no ames más Pues es muy cierto el dolor y tu sed no calmará Ni un raudal de amor Nuestros sueños son las naves, son las olas, son las aves, son las nubes de ancho tul Nubes son que arrastran el viento y al tocarlas se dispersan por el limpio cielo azul Nuestros sueños son gaviotas que a las playas más remotas se disponen de emigrar Y salpican con sus plumas los billones de la espuma que levanta el ancho mar Corazón, no ames ya Pues las dichas de la vida un mozón y es una dicha fingida la ilusión Corazón, vive en paz Pues es muy cierto el dolor y tu sed no calmará La ilusión falaz Pompas ricas de eco Flores de matices seductores del amor Las pompas son, pues deslumbran Cuando nacen y al tocarlas se deshacen con su frágil ilusión Esperanza de una pura bella flor que se evapora con el sol canicular El amor es vano empeño Sombra mágica de un sueño que disipa al despertar El amor es vano empeño Sombra mágica de un sueño que disipa al despertar El amor es vano empeño Sombra mágica de un sueño Que disipa al despertar